¿Por qué estás así? ¿Por qué no me miras? Como en aquellos días, cuando mi amor te ofrecí ¿Por qué ocultas tus ojos bajo tus negras pestañas? Si es que ya tú me engañas, o si es que sufres de enojo. Y lo que hice fue el grito ¡Ay, al sonor de tambores! Esa negra... Ella la cogió otro tipo de los que estaban solos ahí en el establecimiento. Ella lo que hizo fue que se soltó de la pareja y agarró su poller y se puso a bailar cumbia. Así fue que nació la Morena Soledad y Salud de los ojos. A la Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, tratamiento de promoción y estar universitario. Al maestro Wilson Cho Perena, como reconocimiento a su trayectoria en la difusión de la música popular colombiana de Santa Fe en Bogotá, Distrito Capital, a los 14 días del mes de junio. Maestro, muchas gracias.